Esa noche una rola más a la larga lista, publicidad de Jesus Sonido Constelación 82 Este tema dedicado para el bola y Arturo 82 Matos locos del salito de niños pobres Básila Échale sabor Es la música y el sabor de Daniel Reyes Échale guitarras Básila Dice Yare 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 Sonido Constelación 82 Es la guitarra de los leones Saludos en cabina Esa noche sensación bocena y cinza Peluquita San Cristobalito Este tema de Campa Libre Bajas Básila Con placida el cul A los sujetos de la telpa Esa noche la música y el sabor de Daniel Reyes Échale sabor Básila Las guitarras de los leones Publicisus Don Luquita la bella en sus sonidos corazón de metal La UDG El famoso River Échale sabor A mi canalita el Tadeo Toda la banda reveladora esta noche Sonido Constelación 82 Las guitarras de los leones Saludos para ese chiletón De parte del sonido marañón Los brothers mirando en su sonido lulises Esta noche A la hueca a la chiquita Ramos Saludos Echale sabor hermosa Yuli RG J.B. José Loco Échale sabor Llなる 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 Básila Cumbia Sabor ¿Por qué no íbamos a venir? Esa noche pero ya se le apelaran porque ya estamos aquí Tu chamaco es Charlie Charlie ¡Taluquita la bella que se escucha el sello perrón! ¡Sonido Constelación 82! ¡Las guitarras de los danes! ¡Ay, mamita! ¡La música y el sabor esta noche! ¡Ring Productions! ¡Alta de Oclub de Arachitos Dance! ¡Ay, hicimos Canela el Sabadín! ¡Pequeño Chisillón! ¡Eña Semora y Morro Santasma! ¡Otos de la banda de alto nivel! ¡Un placer apoyar a Daniel Reyes! ¡Turo Vatos Locos del Tianito y la Dinastía Anonides! ¡Sonido Ciclón! ¡Lasera! ¡Échale sabor! ¡Sonido Constelación 82! ¡Pachilango 82 de parte del cola! ¡Oye, mamita! ¡Nuestro DJ estrella! ¡La música chingona! ¡Escucha la música chingona! ¡Viene a ser la mía de las cumbres de alto nivel! ¡Las cumbres sorpresas! ¡Puro saborcito! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonido Constelación 82! ¡Échale sabor! ¡Eterno el Líder es Cora! ¡Saluditos! ¡Esta noche! ¡Toda la banda de alto nivel! ¡Mario Hernández! ¡Sangy Stableto, Toluca, Sensación Monsai! ¡Y carnalito Elisa! ¡Lisa! 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 ¡Vamos a Drex! ¡Publicidades! ¡Hala! ¡Toluca! ¡Faya! ¡Es la música y el sabor de los reyes! ¡Niños pobres! ¡El popo y el sony! ¡Toda la banda de alto nivel! ¡Niños son llenos! ¡La hermosa Yuli! ¡A la guapa! ¡Lisa Hernández! ¡Gedibarra! ¡Bienvenida a Kedibarra! ¡Haya! ¡Lasera! ¡Échale sabor! ¡Porque con tus colegas del nivel nosotros! ¡Con todos nuestros saludos! ¡Hace bailar! ¡A todos! ¡Oye el Cheshare en la C4! ¡Y todos los brothers Miranda! ¡Esta música chingona! ¡Escucha la música chingona! ¡Arturo y Alejandro 82! ¡Puro amor de Antenem! ¡Gracias! ¡El sonido constelación 82! ¡Échale sabor! ¡Equiparra! ¡Haya! ¡Esta noche anquilita chingón! ¡El Conequillo! ¡Toda la banda reveladora! ¡Excelente transmisión compañera! ¡Dicen! ¡Esta música y el sabor de los reyes! ¡Las cumbias del tonipel! ¡A mi amor Zopi! ¡De parte del bola! ¡Los niños pobres! ¡A mi canalito el bombón de Colombia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Haya! ¡Las llegó la hermosa Carlita Mirelli! ¡Esta noche! ¡Díse sí, díse sí! ¡Solineros de Puebla, México! ¡César Carnalitos de Mayán! ¡Esta noche! ¡Va a la banda reveladora! ¡Gracias! ¡La música y el sabor de los reyes! ¡La música y el sabor de los reyes! ¡Las cumbias del tonipel! ¡Aquelitas de Mayán! ¡El Pequeño Goten! ¡La N.S.A. ¡Vaya! 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 ¡Aquién! ¡Eh! ¡Ale, niños! ¡Ambra! ¡Gracias! ¡Los Pequeños! ¡Ya se va! 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 Un tema de publicidad